Desde semestre pasado hemos estado peleando ya que nuestro salón siempre ha estado sucio, nunca nos han dado la limpieza del salón, solo cuando metemos presión social a la escuela o hemos ido a hablarle al director es que han venido a limpiarlo y un día a la semana nada más. Estudiantes de la escuela preparatoria número uno del estado ubicada en Tuxtla Gutiérrez denunciaron el poco mantenimiento de sus aulas y desatención de parte de las autoridades escolares. Venimos a hacer una denuncia a la escuela ya que los salones se encuentran muy sucios y en muy malas condiciones, acá ya también se cayó la puerta porque le faltan avisar a la parte de en medio. Los salones están muy sucios, demasiado cochinos y a los profesores nos dicen que deberían estar más limpios ya que somos el área de químicos y biólogos y debería tener una presentación mejor. Entonces hacemos esta denuncia ya que necesitamos que los salones estén limpios todos los días. Expusieron que esta situación no es nueva y que ha sido una problemática que ha ido arrastrando la actual administración del plantel escolar. Estas no son condiciones para nuestro estudio ya que nuestra área son de químicos y biólogos y los maestros nos dicen que nosotros somos los cochinos y dejamos una porquería en el salón. Esa es nuestra inconformidad. A veces los salones no están al 100%, o sea no están en el estado óptimo para concentrarnos en el estudio. A veces están sucios o los ventiladores no sirven y pues eso dificulta un poco nuestro estudio. El llamado es para la actual administración encabezada por el director Carlos Trujillo y el secretario académico Humberto Chanona. Nosotros hablamos con el director y nos dijo que deberíamos hacer un escrito para poder dejarse con los intendentes y que también la culpa era de los de la tarde y que ellos eran los que no limpiaban. Si pueden apoyar un poco al mantenimiento de la prepa estaría perfecto ya que no le dan un apoyo del que se merece. Al cierre de la redacción de esta videonota, los estudiantes denunciaron que están sufriendo hostigamiento de parte de las autoridades escolares, por lo que temen que existan represalias en su contra. Bueno de hecho hasta padres de familia han venido y siempre nos han dicho que somos unos cochinos que no debemos de tener el salón así. Igual ayer que se publicó la noticia nos dijeron es que ustedes tienen que limpiar el salón siéndonos, no es nuestra responsabilidad sinceramente, es un derecho como alumnos que limpien nuestra ola. Para alerta Chiapas, Eric Chendomi.